Top 10 armas más poderosas de Australia Hola que tal, como están mis estimados suscriptores En este nuevo video conoceremos a lo mejor el sistema de armas de Australia Por aire, mar y tierra Y bueno sin más empezamos con el top A ver que opinan 10 Obús remolcado M777 En 2008 las fuerzas de defensa de Australia realizaron una solicitud a Estados Unidos Para la venta de 57 obuses M777A2 Por un valor estimado de 248 millones de dólares Posteriormente se compraron una partida inicial de 35 cañones M777A2 Para que el ejército australiano reequipara al primer regimiento de artillería real australiana El cuarto regimiento de artillería real australiana Y el octavo y doceavo regimiento de artillería real australiana Para reemplazar a los obuses M198 de 155 milímetros Y L119 Hammels de 105 milímetros Las primeras entregas del M777A2 comenzaron a finales de 2010 Posteriormente se compraron 19 obuses M777A2 adicionales Directamente de la línea de producción estadounidenses para habilitar un total de 6 baterías Al mismo tiempo, el ejército australiano ha adquirido municiones guiadas de 155 milímetros En forma de M982 Excalibur Y kit de guía de precisión XM1156 Actualmente la artillería australiana no cuenta con sistema de artillería autopropulsada Ni sistema de artillería de saturación como son los lanzadores múltiples 9 Fragatas clase ANSAC La Royal Australian Navy RAM opera actualmente 8 fragatas clase ANSAC Estas fragatas están basadas en el buque de diseño alemán MECO 200 En 1992 se dio inicio a la fabricación de estas fragatas Buques que desplazan 3.600 toneladas Capaces de alcanzar una velocidad máxima de 27 nudos 50 kilómetros por hora y un alcance de 6.900 millas náuticas 11.000 kilómetros a 18 nudos El armamento inicialmente consistía en un solo cañón de 5 pulgadas y un sistema de misiles de defensa puntual Apoyado por un helicóptero armado con misiles antibuque Entre 2004 y 2010 los buques fueron mejorados e incorporaron nuevas capacidades Como por ejemplo la capacidad de lanzar el misil RIM 162 Evolved Sea Sparrow ESSM Misiles antibuque Arpun Block II Torpedos MU-90 Y el radar de matriz de exploración electrónica activa SEAFAR de producción australiana Estas fragatas empezarán a ser reemplazadas a partir del año 2024 Por la nueva fragata de 7.000 toneladas de desplazamiento Clase Hunter Se estima que la última fragata clase ANSAC será dada de baja de la armada australiana en el año 2030 8. Avión de vigilancia marítima P-8A Poseidon Australia adquirió dos aviones de vigilancia marítima Boeing P-8A para reemplazar a sus vetustos AP-13 Orion De los cuales el primero de ellos llegó al país el 16 de noviembre de 2016 Y el último de ellos se entregó en diciembre de 2019 Cada unidad entregada tiene una envergadura de casi 38 metros Y es capaz de elevarse con un peso máximo de 85,8 toneladas Su alcance supera los 2.200 kilómetros y es capaz de aproximarse a los 12.500 metros de altura La velocidad máxima que la aeronave puede alcanzar es de 907 kilómetros por hora El avión de vigilancia y reconocimiento marítimo P-8 Poseidon fue desarrollado Sobre la plataforma de la aeronave comercial Boeing 737 Para sustituir al viejo y casi obsoleto P-3 Orion El P-8 que voló por primera vez en abril de 2009 Está preparado para desarrollar misiones de inteligencia y de guerra Tanto antisuperficie como antisubmarina Para ello cuenta con espacio, anclajes y configuraciones Que le permiten portar misiles, minas y torpedos 7 Tanque principal de batalla M-1 Abrams El ejército de Australia adquirió 59 tanques de configuración M-1A-1 Abrams Estos son híbridos con una combinación de equipos utilizados por el ejército de Estados Unidos Y el cuerpo de marines de los Estados Unidos Pero sin capas de uranio empobrecido en armadura Estos tanques se compraron a los Estados Unidos en 2006 Y reemplazaron a Leopard AS-1 en 2007 A partir de 2017, el gobierno australiano estaba considerando expandir la flota de Abrams Del ejército a 90 tanques En 2016, Australia mostró su interés por modernizar y actualizar sus tanques M-1A-1 A la versión M-1A-2C Dicha modernización se llevaría a cabo antes de 2030 Junto con la incorporación de 211 vehículos blindados de infantería Boxer al ejército australiano 6 Submarinos Clase Collins La clase Collins es una serie de 6 submarinos y es el de eléctricos construidos en Australia Y operados por la Royal Navy australiana Los buques fueron los primeros submarinos que se construyeron en Australia entre 1990 y 2003 Lo que provocó mejoras generalizadas en la industria australiana Y entregó una capacidad de sostenimiento-mantenimiento soberano controlado por Australia Los submarinos desplazan 3.407 toneladas estando sumergidos Tienen un largo de 77,42 metros y ancho de 7,8 metros Alcanzan una velocidad sumergidos de 20 nudos Y su autonomía en el mar es de 11.000 millas náuticas a 10 nudos o 70 días en el mar Cuenta con 6 tubos de 21 pulgadas 533 milímetros para lanzar torpedos pesados Mar-48 Mod-7 y misiles anti-buque UGM-84C Sub-Arpun También pueden llevar hasta 44 minas navales Estos submarinos serán reemplazados por los submarinos de la nueva clase ATAC Una versión convencional de los submarinos nucleares clase Barracuda de Francia El primer submarino clase ATAC deberá entrar en servicio a inicios de la década de 2030 Por lo que los submarinos clase Collins serán dados de baja entre 2038 y 2048 Actualmente la marina australiana está invirtiendo 2.100 millones de dólares Para modernizar y alargarles la vida útil a la clase Collins 5 Helicóptero de ataque Eurocopter Tigre El 21 de diciembre de 2001 Eurocopter se adjudicó el contrato para cumplir con el requisito Air 87 del ejército australiano Para 22 helicópteros Tigre de la versión ARH Siglas en inglés de helicóptero de reconocimiento armado Las modificaciones del Tigre estándar incluyeron nuevos sistemas de comunicación Así como compatibilidad con los requisitos de seguridad australianos Después de múltiples retrasos y problemas técnicos por parte del fabricante Finalmente el último de los 22 helicópteros fue entregado al ejército australiano en diciembre de 2011 En agosto del 2019 australiano anunció la puesta en marcha de un programa para el reemplazo del Tigre ARH Según este programa australia buscaría un helicóptero probado en combate real y con capacidad de guiar aeronaves no tripuladas Y según defensa.com australia estaría interesado en adquirir 28 helicópteros AH-64E Apache 4 helicópteros para entrenamiento y 24 helicópteros para el combate Ya que australia está actualmente adquiriendo drones de combate MQ-9 Rapper Que harían un excelente dúo con el AH-64E Apache 4 Buques de proyección estratégica clase Canberra La clase Canberra es una clase de buques de guerra del tipo muellas de revisaje para helicópteros LHD por sus siglas en inglés Basado en el buque Juan Carlos I L61 de la Armada Española fabricado por Navantia El diseño español fue seleccionado en 2007 por Australia por encima de la propuesta francesa de la clase Mistral Navantia se hizo responsable de la construcción de los buques desde la quilla a la cubierta de vuelo Tras lo cual los cascos fueron transportados a Australia para su terminación por Vice Systems Australia El primer casco HMAS Canberra entró en servicio a finales de 2014 Y el segundo HMAS Adelaida en diciembre de 2015 Los dos barcos costaron un total de 3.000 millones de dólares El HMAS Canberra y HMAS Adelaida tienen una eslora de 230,8 metros en total Pueden superar los 20 nudos de velocidad Desplazan 27.831 toneladas métricas sin carga Siendo los buques más grandes jamás construidos para Australia La cubierta de vuelo mide 202,3 metros de longitud, 32 metros de ancho y tiene una superficie de 4.750 metros cuadrados El alcance es de 6.000 millas náuticas a 20 nudos La autonomía es de 45 días en el mar La tripulación la componen 358 efectivos y pueden embarcar a 1.046 personas La clase Canberra puede operar con 4 lanchas de desembarco LSM-1E 110 vehículos y 12 tanques M1A1 Abrams 18 helicópteros, 6 de ellos operando en simultáneo en la cubierta de vuelo Incorpora 4 cañones estabilizados Typhoon de 25 milímetros y una metralladora coaxial de 7,62 milímetros Señuelos para torpedos SLQ-25C, contramedidas CHAF, entre otros 3 Casas EGA-18F Super Hornet El 26 de marzo de 2010, la Real Fuerza Aérea Australiana recibió 24 casas FA-18F Super Hornet 12 de ellos transformados en aviones de guerra electrónica EA-18G Krogler y 12 casas multifuncionales Actualmente solo operan 23 de las 24 casas originales Ya que en enero de 2018 se accidentó un EA-18G Krogler En febrero de 2020, el gobierno de Estados Unidos aprobó la posible compra por parte de Australia de 200 misiles antibuques de largo alcance Lockheed Martin LSRAM para equipar a la flota de los Super Hornet Australia estaría barajando la posibilidad de actualizar su Super Hornet al nuevo estándar del Block III que está siendo adoptado por la Marina Estadounidense Las actualizaciones del Block III incluirían tanques adicionales de combustible Una computadora de emisión más rápida y un sistema de comunicaciones más robusto 2 Destructores, clase Hobart La clase Hobart, conocida durante su fase de diseño como Destructor Antiaéreo Australiano o Proyecto MAR-4000 Es una clase de tres destructores adquiridos por la Armada Real Australiana RAN y que entraron en servicio en 2017, 2019 y 2020 Los buques de esta clase derivan de las fragatas españolas de la clase Álvaro de Bazán también conocidas como F-100 Más concretamente, del diseño de la Cristóbal Colón F-105 y fueron desarrolladas por la Alianza del Destructor Antiaéreo La Organización de Material y Pertrechos de Defensa, ASC y Raytheon Australia en asociación con Navantia Los destructores, clase Hobart, desplazan 6.500 toneladas Tienen un largo de 146,7 metros y alcanzan una velocidad de 29 nudos Están equipados con el poderoso sistema de combate AEGIS y los misiles de largo alcance Standard SM-2MR Block 3A y los misiles de medio alcance RIM-162 Evolver Sea Sparrow Para guerra anti-superficie Están equipados con 8 misiles antibuque RGM-84 Arpun Para la guerra anti-submarina Están equipados con lanzadores triples para torpedos MK-32 Mod 9 de 324 milímetros Aunque su arma principal es un cañón naval MK-45 Mod 4 de 127 milímetros Y como defensa anti-misiles lleva instalado un Fallen Zeus de 20 milímetros 1 Casa de quinta generación F-35A Australia en 2009 Cuando el F-35A1 era un prototipo Adquirió 14 casas de la versión F-35A Y en abril de 2014 Adquirió un segundo lote de 58 aviones F-35A Por un monto de 11.600 millones de dólares Haciendo un total de 72 casas De esta compra Los dos primeros casas furtivos F-35A Fueron recibidos en territorio australiano En diciembre de 2018 Y en diciembre de 2019 El gobierno australiano informó de la compra de 24 casas F-35A adicionales Con lo que Australia en un corto tiempo contará con una flota de combate de 96 aviones furtivos F-35A El F-35A es la variante para despegue y aterrizaje convencionales Es la versión más pequeña y ligera del F-35 Y es la única equipada con un cañón interno automático de calibre 25 milímetros Se espera que el F-35A supere al F-16 en capacidad furtiva, carga útil, alcance, capacidad para transportar más combustible interno, rendimiento en vuelo a media y baja velocidad aviónica, efectividad operacional, sencillez de mantenimiento y capacidad de supervivencia También cuenta con un designador láser interno y sensores infrarrojos que cumplen la misma función del contenedor externo Sniper XR que porta el F-16 Pero reduciendo la sección radar equivalente y la resistencia aerodinámica Esta variante A está destinada principalmente a reemplazar al F-16 Ficty Falcon de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos Y estos son a opinión personal y según la información que he podido recabar sobre este tema Las 10 armas más poderosas de Australia Como siempre, si estás de acuerdo y te ha gustado mi trabajo, dale like al video De lo contrario, comenta que otros sistemas de armas poseen las Fuerzas Armadas de Australia Que no fueron mencionados en el video No olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos videos de Tops Saludos y hasta la próxima